Bien, y todo un éxito la Expo Familia y Hogar en donde Gabriel Soto pues desató la locura en sus fans. Y uno que otra compañera aquí también. Sí, me imagino. Pero no logró escaparse de Jorge Valenzuela en que lo trajo a nuestros estudios para hablarnos de otros temas. Así que adelante chicos. Gracias, buenas noches. Efectivamente se encuentra con nosotros una vez más en los estudios Gabriel Soto. Un aplauso muchachas. La forra, la forra, traje mi forra. La traje desde México, no es cierto. Este fin de semana se llevó a cabo el gran evento de la Expo Familia y Hogar donde él estuvo presente, un exitazo, hubo mucha gente presente. Pero ¿qué te parece Phoenix? Me encanta Phoenix, me encanta, me encanta. Las instalaciones aquí de Univision me fascinaron. Ya me quiero venir a trabajar acá. Pero lo más importante es la calidad de la gente. Hemos visto por otras entrevistas que has hecho al aire sobre el tema de la familia y que es algo a lo mejor difícil para ti platicar. Yo viví cosas difíciles de niño, perdí a mi madre cuando era muy joven. Pero ahora la vida me premió con dos angelitos, con dos hijas maravillosas, con una mujer maravillosa también. Y es por eso que valoro tanto la familia. Y hace poco, hace unos años, sufriste esto de la peritonitis, ¿no? Precisamente a mí me encanta el box, practico boxeo desde hace como ocho años a nivel amateur. Y todo se detonó porque me lastimé una pantorrilla, me la desgarré y me empecé a tomar unos analgésicos, unos antiinflamatorios que me hicieron mucho daño al estómago. Así que está toda la gente que nos está viendo, tengan cuidado con los antiinflamatorios porque hacen mucho daño al estómago. Y bueno, cambiando un poco de tema y ahondando un poco en este tema del box, quiero comentarles y compartirles que en México estoy trabajando desde hace un año en hacer una fundación precisamente para apoyar a los niños que quieren ser boxeadores, que quieren practicar el deporte del boxeo y sobre todo vencer miedos. Pero bueno, pues esta novela de Yo no fue en los hombres, terminamos de grabarla hace tres meses, entonces es por eso que estoy ahorita enfocado un poquito en la fundación. Que también el hecho de venir a platicar aquí acerca de la novela, pues me da mucha emoción porque es una novela muy importante para cada uno de nosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Sotario, muchas gracias por la invitación y gracias por permitirme venir aquí a platicar de todo eso. Muchos proyectos y así que también estaremos pendientes a través de las redes sociales para ver qué más viene de Gabriel Soto y ahí lo estaremos esperando y apoyando. Perfecto, muchas gracias. Al contrario, es todo por nuestra parte, muy buenas noches, yo soy Jorge Valenzuela, continuamos.